Todo lo mío Cuando contigo me matas Y sin ti me muero Sin ti desespero Me duele aceptar Que nuestro amor no sea eterno Me ahoga el silencio En un mar de recuerdos Quisiera gritar Pero me falta el aliento Y no bastó Quererte amor Sin medida Y la vida Nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya que mía En mis alegrías Hace falta tu risa Mis labios preguntan por ti Por ti yo me muero Por ti desespero Me duele aceptar Que nuestro amor no sea eterno Me ahoga el silencio En un mar de recuerdos Quisiera gritar Pero me falta el aliento Y no bastó Quererte amor Sin medida Y la vida Nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era tan tuya Tal vez no encuentro valor Para decirte adiós Y perderte por siempre Sin explicación Abrir mis alas al viento Para emprender el vuelo Y olvidar que te quiero Y dejarte ir Y no bastó Quiererte amor Sin medida Y la vida Nos separó Tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya Que mía Cuando era más tuya Que mía Toda la vida Y la vida Toda la vida La vida